El Totonacapan.com, diario digital y televisión por internet, innovando la manera de hacer noticia. Dale click. Buenos días, alcalde. Buenos días. Nos encontramos con el presidente municipal de Acatlán. ¿Me da su nombre? Leonel Javier, señor Gabriel Aguilar. Muy amable, alcalde. Alcalde, tienes tu carnaval, tu primer carnaval de tu administración. Será del día 30 al día 5 de mayo. ¿Qué ofrece en esta ocasión a los turistas y a los habitantes de tu municipio este festejo? Pues mire, de entrada yo le agradezco la visita de ustedes. Y bueno, a este medio quiero aprovecharlo para invitar a la gente que utiliza los medios que ustedes hoy en día son portadores. Y que Acatlán es un municipio de gente noble, de gente buena, de gente que recibe a la visita como en casa. Tenemos efectivamente eventos que van a dar inicio del día 30 de abril al 5 de mayo. El día 30 estamos con la quema del mal humor. Un recorrido a través de las calles de este bello municipio, un punto de las 8 o 8.30 de la noche, para finalizar aquí con un alisco y quema de juegos artificiales. Posiblemente el día 1 de mayo es la coronación de los reyes de la alegría. Vamos a contar con la participación del carocho show, comediante de la cruzano, muy profesional, muy conocido y muy dinámico. Eso va a ser el punto de las 9 de la noche, el día jueves, 1 de mayo. Para el día 2 de mayo tenemos programada la coronación de los reyes infantiles por la participación de los académicos, de los finalistas de la Academia X, que es Naomi, que es Heidi y son tres tamaquitos que vienen aquí a ver sus shows, va a dar inicio de las 9 de la noche a las 12 de la noche. Por medio de tres horas va a durar el concierto que vino a pasar. Para el día sábado 3 de mayo vamos a contar con la participación de Nadia, que viene con el ganador de La Voz México, el señor Oscar Cruz, va a dar un concierto también, con música vivo, viene con mariachi, con coros y por ahí también un ballet. Va a dar inicio el punto de las 9 de la noche. Vamos a contar con algunas personalidades de gobierno. Estamos en espera de que nos confine el secretario de Educación, el licenciado Adolfo Mota, para que él sea nuestro invitado especial y pueda coronar a nuestra reina de carnaval. El día 4 de mayo tenemos dos desfiles por ahí programados, uno en el punto de las 12 del día, que va a dar inicio alrededor también de las calles de este bello municipio. El próximo desfile va a dar inicio a las 5 de la tarde, igual con carros alegóricos, con pasas, desfiles. Cabe mencionar que los carros alegóricos que la gente va a ver, los recorridos que vamos a tener, son hechos con mano de aquí de Acatlán. Todo fue hecho y elaborado por artesanos de aquí. Y que bueno, vamos a poner también a este trabajo de esta gente, que se dedicaron a darle vida a estas figuras de carnaval. El día domingo por la noche tenemos un baile totalmente gratis. Vamos a analizarlo con Merenglas, un grupo de bastante trayectoria y sus especialidades en Merengue. Y alternando con el grupo de los filas, un grupo también que es muy aceptado por la juventud y por personas adultas. Para el día 5 de mayo vamos a contar con la participación de la banda de la familia para cerrar el carnaval, con la discotecnia. Y bueno, también en punto de las 6 de la tarde, que ahora tenemos recorrido, con las comparsas locales, con trases y carros alegóricos, alrededor también de las principales calles de este municipio. Para finalizar aquí en punto de las 8 de la noche, hacer la premiación. Y como lo comentaba, posteriormente tenemos el Cierre de Carnaval con la banda Santa Cecilia y la discotecnia. Ese es parte de los eventos que vamos a ofrecer. Claro, durante esos días vamos a ofrecer también a la gente aquí hay una represa el día sábado y domingo y lunes con un recorrido en lancha y una tirolesa. Es parte de los activos que vamos a tener. Tenemos programados también por ahí unas bandas de rock que van a militar en estos días. Bueno, va a ser como la antesada de los eventos puestos que vamos a tener. Vienen unos caballos danzantes el día domingo 4 de mayo. Va a ser promedio de 3, 4 de la tarde. Vamos a ver nuestro periódico frente a los bancos del Palacio Municipal. Vamos a contar también algunos talentos locales. Es el Zoom de Acá, un orquesta infantil que ha participado ya en algunas situaciones en la cumbre de Cajín. Vamos a también contar con ellos. Y bueno, algo está en la administración para que los alrededores y quienes visiten la página de Jalapa, puedan visitarnos. Acatlán es un municipio que está ubicado en el trayecto de Jalapa a la Mijatla. Estamos a la orilla de la carretera. Nos gustaría que nos visitaran. Llevan un pedacito de aquí en este bello municipio y que se hicieran como en casa. Un servidor lo recibe con las puertas abiertas y que posiblemente van a tener noticias relevantes, importantes en este municipio. Vamos a también ocupar este espacio y estos días para conocer parte de la pesanía, que es el calzado. Un calzado que se elabora a mano, que es de muy buena calidad y sobre todo que los precios son muy accesibles hacia el público. O eso también va a ser una oportunidad de poder difundir el calzado que se hace aquí en este municipio. Igual, también quiero hacer la invitación para que visiten las cabañas, cabañas de colores que están alrededor de, en las orillas, perdón, de este municipio con una capacidad cada una de, para 50 personas. Contamos con 5 cabañas y vienen para estos días. Ese lugar está muy acogedor, muy apropiado para las familias que nos visitan. Tenemos también las dos cascadas que estamos trabajando en ello para poder darlas a conocer. Tenemos también parte del cerro de Acatlán, con una vista panorámica bastante favorable. También vamos a tener gente que se quiera encaminar hacia la cima de este cerro que tenemos. Va a haber una gente por ahí que les va a hacer un guía turístico y puedan hacerles también observar la naturaleza que este cerro nos muestra. Y bueno, de otro modo es parte de lo que tenemos en estas actividades. Ojalá y puedan visitarnos, que se den el espacio, el tiempo, para que nosotros seamos, se sientan, le repito, nuevamente van a visitar las gracias del municipio. Muchas gracias por estar aquí en esta ciudad de Acatlán.